Muy buenas tardes, tardes, noches. La verdad es que me he quedado un poco sorprendido. Sí que esas son mis palabras. Yo dije eso que, bueno, que yo creo que viene a significar un poco lo que significa esta gala, el tener cariño a lo propio, el sentirnos orgullosos de lo que hacemos. El no tener que mirar al lado ni con envidia ni con mala intención, sino simplemente por intentar mejorar lo que hacemos. El tener ilusión, alegría, optimismo, orgullo en todo lo que realizáis. Yo creo que eso es esta gala, eso es lo que significa Ávila Auténtica. Y, por supuesto, con mucha alegría y satisfacción recibo esta botella y que disfrutaré, como bien ha dicho el presentador Quique, con mi familia. Dicho esto, tengo que saludar y agradecer en primer lugar al presidente de la Diputación, el que me insistió para que estuviera en esta gala. Y yo he venido encantado de estar aquí con vosotros. Y con él también al trabajo que desarrolla Jesús, el diputado provincial y Gemma, por supuesto. Quiero saludar también al resto de autoridades, al alcalde de la ciudad de Ávila, en nombre de él, a todos los alcaldes y alcaldesas. Por supuesto, también al resto de autoridades, muchísimas gracias. Y, sobre todo, a la gran familia de Ávila Auténtica. Somos 300 es un magnífico ejemplo. Y es un placer participar en tan buena compañía. 300. proyectos. Esta gala de Ávila Auténtica, que es, desde luego, para mí un acto de reconocimiento a la labor que realicéis de manera cotidiana los 364 días restantes. Esa labor callada que hacéis en cada rincón de la provincia de Ávila. Y enhorabuena, por tanto, a la Diputación de Ávila, la apuesta que se hizo hace más de diez años por Agustín, que por aquí le veo. Y ahora continúa Carlos, el presidente de la Diputación, con todas las personas que ya he mencionado del equipo. Yo quiero deciros que lo que hacemos desde el Gobierno de Castilla y León es estar con vosotros, con las empresas, con los autónomos, con quienes estáis, pegados y apegados al territorio. Y, además, estáis comprometidos con él y tenéis unos valores esenciales que yo creo que han quedado meridianamente claros en las distintas intervenciones. Cuando Chapu preguntó, cuando Gemma también estuvo charlando con personas emprendedoras, luchadoras, que sois capaces de defender lo vuestro. Y, sobre todo, que os esforzáis por hacer bien las cosas. Porque eso es lo que significa ser auténtico en cada cosa que realizáis. Pues bien, a quienes hacéis eso, desde el Gobierno de Castilla y León, os vamos a apoyar. Vamos a apoyar para que hagáis todavía mejor las cosas. Para que seáis capaces de decir lo hacemos muy bien y, además, se hace en Ávila. Nos podemos sentir orgullosos de eso. Estamos en Ávila y, además, deciros que estamos con ese enorme potencial agroalimentaria que tiene esta provincia. Por un lado, generando oportunidades. Por otro lado, construyendo el futuro. Porque el futuro no depende de otras personas. El futuro lo tenemos en nuestras manos. Y, sobre todo, apostando por el medio rural tan importante que es en esta provincia y en nuestra comunidad autónoma. Defendiendo el sector cárnico, como el amparado por la IGP de carne de Ávila. O defendiendo el consumo de vino de calidad, como esos vinos equilibrados, sabrosos y elegantes, como son los de la denominación de cebreros. Defendiendo nuestras frutas, nuestras legumbres, como las protegidas en la IGP judías de barco de Ávila. Y trabajando también con vosotros para el registro de la denominación de origen Aceite de Ávila Gredos Tietar, que va a ser, desde luego, un revulsivo para la provincia de Ávila. Apostamos, en definitiva, la Diputación Provincial, el Gobierno de Castilla y León, por los productos en los que Ávila es referente. Y, desde el Gobierno de Castilla y León, queremos seguir apostando por ese futuro de la agroalimentación en Ávila en tres líneas. Por un lado, hemos sacado la mayor convocatoria de subvenciones para la industria agroalimentaria. Recientemente, hace ni una semana, hemos sacado una nueva convocatoria de apoyo a la ganadería para poder luchar contra la crisis de precios que está afectando de manera tan sensible al sector de la ganadería. Y, de cara al año que viene, y sobre todo teniendo en cuenta los presupuestos de la Junta, que se aprobarán a lo largo del mes de diciembre, un nuevo plan de agroindustria que aprobaremos. Pero no me puedo olvidar de temas tan importantes como el plan industrial de Ávila, que ahí da, desde luego, magníficos resultados aquí en la ciudad, o en Arevalo, que está integrado en el plan de tierras de Medina, y tantas y tantas cuestiones. Hablaba de los presupuestos de la Junta de Castilla y León para el año 2023 y ha tenido un incremento considerable en las inversiones en la provincia de Ávila. Tenemos que seguir impulsando la innovación, tenemos que seguir impulsando la formación y tenemos que seguir impulsando la internacionalización. Me vais a permitir. Se dice mucho de lo bien o de lo mal que van las cosas. Yo vengo aquí a hablar de lo bien que hacemos las cosas todos. Vosotros y tanta gente que hoy no puede estar aquí, pero que la representáis magníficamente. Fijaros, las exportaciones agroalimentarias de Ávila han crecido un 50% en los últimos cinco años, mucho más que la media de la comunidad, que hemos crecido también de manera importante. Esto pone en valor el buen trabajo que estáis realizando todos los que aquí estáis, todos los que os dedicáis al sector agroalimentario. Ha sido, desde luego, el mayor crecimiento, con diferencia de Castilla y León, hasta el punto de que en agosto vuestras exportaciones agroalimentarias habían superado las de todo el año anterior. Por tanto, enhorabuena por ese trabajo que realizáis. Y demuestra que aquí en Ávila hay oportunidades, hay ilusión, hay futuro. Estáis trabajando para ello. Os queremos ayudar porque hay margen para mejorar y para seguir progresando. Y podemos usar los productos autóctonos de esta tierra que sirvan del trampolín del éxito y del desarrollo de la provincia de Ávila. Por eso creo que es importante esta labor que estáis desarrollando. Y no me puedo olvidar de los comercios, de los restaurantes, del sector de la restauración tan importante en toda la provincia, que hace que Ávila sea una referencia en la gastronomía de Castilla y León y de España. Y que apostáis especialmente por los productos autóctonos. Se ha dicho, no me puedo olvidar tampoco de los alojamientos rurales que combináis perfectamente la gastronomía y el turismo. Pocas tierras tienen tanta naturaleza, tanto patrimonio, tanta riqueza gastronómica como Castilla y León y especialmente la provincia de Ávila. Hay mucho camino por delante, pero estoy convencido de que vamos, sin duda, por la senda correcta. Ese es el camino que tenemos que seguir. Por tanto, enhorabuena a todos los sectores, al sector de la agroalimentación, al sector del comercio, al sector de la restauración, de los alojamientos rurales que hacen de esta provincia una de las puntales fundamentales de Castilla y León y nos hace que la comunidad seamos una referencia en el turismo de interior y seamos líderes en el turismo rural. Por tanto, enhorabuena por la profesionalidad de todos los que formáis la familia de Ávila Auténtica y, sobre todo, por esa búsqueda permanente de la excelencia de todos los socios de esta gran familia. Sois 300, somos 300, porque me siento uno de los vuestros. Muchas gracias.